Gran cariño al auditorio de Telefórmula, hoy es lunes 7 de febrero, agradezco por supuesto que nos sigan a través de la radio y nuestras plataformas de internet. Esta tarde se reportaron 9.242 nuevos casos de COVID y 206 muertes en las últimas 24 horas. La Secretaría de Salud dice que el uso de ivermectina para tratar a pacientes de COVID no fue parte de un experimento. Hoy platicamos con el doctor Arnaldo Krauss de este tema. El enviado de Estados Unidos para el clima John Kerry llegará a México este miércoles. Va a tener una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar de la crisis climática, energías renovables y crear un clima de inversión sólido. Ricardo Monreal hoy se entrevistó con Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos. El presidente Biden y el canciller alemán Olaf Scholz se reunieron y hablaron. Dicen que están trabajando para evitar una invasión rusa a Ucrania. Biden dijo que sería prudente que los ciudadanos de ese país que están en Ucrania salieran de ahí. El presidente de Francia, Emanuel Macron, se reunió con Vladimir Putin. Dice que le tranquilizó sobre el posible despliegue de armamento nuclear en Bielorrusia. El gobierno de Argentina anuncia inversiones chinas por 24 mil millones de dólares. Se suma a Alobor famoso, la ruta de la sede, el gran proyecto de infraestructura chino. José María Figueres, expresidente de Costa Rica, va a la cabeza de las votaciones. Se verá en una segunda vuelta en abril con Rodrigo Chávez. Estados Unidos desclasificó el expediente de Juan Orlando Hernández, quien fuera presidente de Honduras. El presidente habló de lo ocurrido el viernes entre normalistas de Ayotzinapa y la Guardia Nacional. Y dijo que probablemente el movimiento tenga algunos infiltrados. Lo que tiene que ver con las previsiones de crecimiento. El presidente, usted recuerda, habló de un 5% de crecimiento para este año. Cosa que no comparte ni su secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Quien dice que creceremos alrededor del 2.6%. También el ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, tiene la idea de que un crecimiento del 5% no tiene sustento. Así es que así están los temas de las previsiones. En un video que se ha hecho a viral en un lenguaje soez y deprimente, el aspirante a la gubernatura de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano, Roberto Palazuelos, revela su participación en un doble homicidio. Y lo cuenta como si fuera una hazaña, admirable y digna, por supuesto, de aplauso. Increíble, increíble. Así está la política en el país. En más información, un grupo de 200 normalistas se apoderó a al menos 5 autobuses en la Morelia Pátzcuaro. Jorge Volpi fue designado nuevo director del centro de la UNAM en España. Más de, en este caso, 313 mil contribuyentes migraron al nuevo régimen. No sé si sean muchos, pero ya ve que se hizo toda una modificación para que entraran a este régimen de confianza. Y migraron 313 mil. Hay un montón de cosas que pasan por control, por un nuevo, una prioridad regulatoria. Y después quedan como en agua de borrajas, ¿no? Esto de meter a los jóvenes bajo superficie fiscal y que este régimen era punto menos que la maravilla. Cambiaron 313 mil. Y platicaremos, por supuesto, del tema. Conagua dice que no da entrevistas, que los desperfectos que ha tenido no van a dar entrevistas, porque dicen ellos que hay veda electoral. O sea, el presidente pide aclaraciones de qué es propaganda, qué puede decir y qué no. Por cierto, en un momento más platicaremos con un consejero del INE sobre el particular. Pero ellos ya se curan en salud. Dicen, no, no, veda electoral. Y así nos salgo, como si los desperfectos en Conagua fueran un tema que tiene que ver con la revocación de mandato. ¿Me permite que hagamos una breve pausa? Regresamos. Con la información, hoy nos acompaña Boquerini. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente esta mañana. Que le apuren. No sé si lo pueda decir, pero no lo puedo decir, ¿verdad? De que si no se quiere una autoridad, ya existe la revocación del mandato. Todos ahí, agarraditos de la mano. Todos. A decir, de manera democrática. Está muy mal. Hay un caos. Y hay que hacer valer la democracia. Y la política se inventó para poner orden en el caos. Adelante. Bueno, pero a ver si me ayudan poniendo, o vamos con Sara Pablo, me ayudan poniendo la parte en donde el presidente dice que quiere que le aclaren lo que puede decir y no puede decir. Ya soltó todo eso. Pero dice que no tiene todavía clara la parte en la cual efectivamente quiere que, entre otros, el INE y el Poder Judicial aclaren qué puede decir y qué no. La idea de acotarse lo de propaganda a la participación a favor de una postura de un partido, algo que beneficie, ¿no?, al partido en el gobierno, o que el gobierno promueva algún partido, o postura como tiene que ver en el caso de la revocación del mandato. Pero como está muy general, mejor decidimos no transmitir el avance en la obra del aeropuerto, ni lo de la refinería, ni las obras. Y solo también vamos a esperar lo que nos digan, pero sí consideramos que nada tiene que ver el que se dé a conocer, me refiero a esta idea de propaganda, de no hacer propaganda, lo de la sección de quién es quién en los precios. Bueno, vamos ahora a enlazarnos con el consejero Roberto Ruiz del Instituto Nacional Electoral. Consejero, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo, me va a gustar con ustedes. Han emitido la convocatoria, la revocación de mandato, y bueno, pues como todo proceso, está regulado el tema de qué puede y qué no puede hacer el gobierno. En materia de comunicación, el presidente parece que no lo tiene muy claro. Quiero decirle que hoy, como un elemento contextual, pedimos una entrevista con agua, por este corte de agua que hemos tenido, y nos dicen que ellos no pueden hablar, porque hay veda electoral. No sé si con agua tenga prohibido hablar, consejero, y qué tiene permitido y qué no tiene permitido el presidente. Bueno, la ley federal de revocación de mandato se reguló que se está prohibida la difusión de propaganda gubernamental, es decir, hablar de logros, y dentro de esto se actúan mensajes que tengan que ver con protección civil, con servicios educativos, con servicios de salud. En realidad, bueno, la comunicación institucional de las instituciones no se detiene, pero es evidente que no debe de haber promoción de logros propagando gubernamental en ningún nivel de gobierno. Y también, por otra parte, la ley federal de revocación de mandato. Leonardo fue muy clara en establecer que únicamente le corresponde al Instituto Nacional Electoral y a los organismos electorales locales la difusión y promoción de este ejercicio. Nadie, ningún servidor público, por poner algún ejemplo, podría estar promoviendo la realización de este ejercicio en édito en nuestro país. Es norma imperfecta, ¿no? Si lo hacen, no les pasa nada. No, no, sí sucede, no es una norma imperfecta. Está la Comisión de Quejas y Denuncias de LINE como instancia encargada de conocer en un primer momento a nivel de medidas cautelares. Se puede ordenar que algún servidor público se detenga de estar vulnerando presuntivamente la ley y también se tiene a la sala especializada del Tribunal Electoral para que ponga ya sanciones en definitiva, se pronuncie sobre lo que se dice el fondo del caso. Entonces, sí hay instancias, normas que se pueden exigir para cumplir estas disposiciones. Oiga, ¿las mañaneras se pueden transmitir íntegramente durante este periodo? Sí, sí se pueden transmitir íntegramente. Ya lo dispuso la Sala Superior del Tribunal Electoral del Proceso de la Federación. El año pasado fue una sentencia que ciertamente se tardaron muchísimos meses en emitirla porque desde las elecciones locales de 2020 se impugnó por los partidos de oposición ese tema y en esa sentencia del Tribunal Electoral del año pasado se dispuso muy claro lo que se podía y no se podía respecto a las mañanas. Para decirlo en esencia, Leonardo, no es necesario que se dejen de transmitir, pero sí es muy importante que dentro de las mismas no se difunda propaganda gubernamental. Es decir, dentro de las mañaneras se debe también meditar la propaganda gubernamental. Y sí, entre comillas, casualmente, alguno de los reporteros que va a la mañana le dice Presidente, ¿cómo evoluciona el tema de la revocación de mandato? ¿Qué le cuentan en las calles? ¿Ese fragmento se puede transmitir? No, porque eso ya lo ha dicho la Sala Superior, el Tribunal Electoral, debe la autoridad, en este caso por la presencia de la República, ser garante del respeto a las normas. Es decir, no porque un medio lo pregunte, eso significa que la autoridad entonces libremente va a pronunciarse sobre ese tema de promoción. Pero, pregunta consejero, si yo estoy en transmisión completa, como ocurre, por ejemplo, con el Canal 11, donde, por cierto, mando un saludo a mi compañera Lupita Contreras, solo manda al corte y dice que es un corte de estación, y después dice que devuelve los micrófonos a Palacio Nacional con sus reporteros. En realidad es la misma conferencia del presidente. Si lo siguen transmitiendo, ¿está en un error el canal que transmite eso? ¿Está en falta el canal? Bueno, reitero, Leonardo, evidentemente debe a la autoridad cuidar que no haya propaganda gubernamental y también, en ese sentido, pues son responsables los medios de comunicación públicos con mayor, diría yo, razón, al ser precisamente medios públicos. ¿De qué temas sí puede hablar el presidente o promover? Por ejemplo, temas de salud, ¿sí puede? Sí, servicios de salud, servicios educativos y temas de protección civil son los exceptuados en este caso de promoción de mensajes de gobierno. Oiga, ¿cuándo va a empezar la promoción institucional? Supongo que la harán en los tiempos del Estado. Consejero. Pues ya debe de haber iniciado, y sobre todo recordar, Leonardo, que va a ser una difusión en muchos medios, no solo radio y televisión. Se van a aprovechar todas las plataformas posibles, incluso medios impresos en el interior del país, para posicionar la fecha y en qué consiste ante todo este ejercicio de revocción de mandato. ¿Ya tienen, digamos, las frases para la campaña, los hashtags que se utilizarán para que haya una mayor conversación sobre el particular? Sí, se aprobó un plan de difusión, un programa al respecto desde hace algunas semanas. Ya los contenidos están elaborados, y muy pronto estaremos posicionándolos a lo largo de nuestro país. Muy bien. Pues, consejero, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Con mucho gusto. Hasta luego. Saludos, el consejero Roberto Ruiz. El día de hoy, José Roberto Ruiz, consejero del INE, platicando efectivamente con usted. Y bueno, pues, seguimos, seguimos con la información. Vamos ahora con, como todos los lunes, con Salomón Chertorivsky. Mi querido Salomón, ¿cómo estás? Querido Leonardo, pues, encantado de saludarte, este, como siempre, a ti al auditorio, deseando que ustedes, que la producción tengan mucha salud. Igualmente, mi querido amigo. Oye, ¿qué opinión tiene Salomón del caso este? Hace un ratito platicaba con Arnaldo Krauss sobre el particular, este tema del uso de la ivermectina. Y bueno, pues, la capital de la república dice que no fue un experimento. Pero bueno, te escuchamos a ti. ¿Tú qué opinión tienes sobre ese expediente? Mira, querido Leonardo, creo que son dos temas, los dos igual de graves y relevantes de discutir. El primero es haber recetado y entregado no solo un medicamento, un par de medicamentos a una población muy grande. Se calcula más de 100 mil mexicanas y mexicanos en la capital del país que recibieron este kit. En donde estaba la ivermectina, pero también estaba la citromicina. Medicamentos que no estaban en ninguna guía clínica para tratar COVID. Que se decía, que se hablaba, que alguien tenía una idea. Pero ese 22 de enero del 2021, cuando empezaron a entregar los kits con ivermectina, no existía ningún razonamiento científico serio que permitiera deducir que eso se podía entregar como un mecanismo para realmente aliviar las posibilidades de que se agravara COVID-19. Se le entrega a la población a Mansalva realmente sin guía, sin aprovechamiento. No solo eso, Leonardo. Un par de días pasaron, la secretaria de salud de la ciudad salió a decir que tenía el aval del Instituto Nacional de Nutrición, de los institutos nacionales, pero fueron los mismos, la Comisión Nacional de Institutos Nacionales, que salió a decir que no estaba avalada. La propia farmacéutica Merck, que es la que produce el medicamento, un par de días después, salió a decir que no había una recomendación de la farmacéutica para el uso en caso de COVID-19. Había ya estudios toxicológicos a nivel mundial que decían que podía tener efectos secundarios no deseables. La FDA en Estados Unidos, en su página, decía, con esas letras, decía, no le des a un ser humano medicamento que es para animales. Posicionaban en la página una veterinaria con un caballo y otra foto con una vaca, que es donde prioritariamente se da la ivermectina. Hay que recordar, es un medicamento que se da para desparasitar. Y para eso, pues, eso está en las guías de práctica clínica, médica y recomendable. El invento de darlo para el COVID fue como muchos otros han sucedido y se dan de moneda espodádica, pero que un gobierno, que su Secretaría de Salud, que de manera decidida se dé a una población en forma tan importante, es un tema seriesísimo que por lo menos tendría que conllevar a una verdadera investigación en materia de lo que ahí sucedió y cómo se tomaron las definiciones. El segundo tema es que algunos de los funcionarios involucrados, entre ellos la propia Secretaría de Salud y el jefe de la Agencia de Datos de la Ciudad de México publican en una plataforma de política social resultados de un cuasi-experimento con metodología estadística para poder hacer una inferencia de si esto estaba funcionando o no estaba funcionando, si funcionó o no funcionó. Y ahí vienen muchos otros problemas en la parte ya ética de un experimento. A ningún paciente al que se le recetó la ivermectina se le preguntó si estaba de acuerdo en ser parte de un experimento clínico. Cuando esto sucede, son procedimientos, Leonardo, bien complejos que tienen que entrar dentro de muchas guías. Tiene que haber un comité de ética, tienen que firmar responsivas, tiene que haber una guía muy precisa en donde a los pacientes que participan en los experimentos clínicos se les hace un seguimiento puntual, se les saca sangre, se ve sus condiciones originales para poder monitorear precisamente cuál es el efecto de esa intervención en específico que se está realizando. Nada de esto se hizo. El propio portal de ciencias sociales que había publicado, porque es una fuente abierta, había publicado este documento, decide después de recibir mucha información con la crítica de la ética y de las fallas que hubo en la metodología de esta investigación, deciden bajarlo de su sitio, cosa que no había sucedido o por lo menos no se tiene cuenta de alguna vez que esto haya sucedido y sobre ello, Leonardo, pues una soberbia absoluta de los funcionarios a defender las medidas que tomaron en lugar de reconocer que hubo fallas, que hubo errores y someterse a las instancias pertinentes para que se haga una investigación y bueno, creo que es en el momento en donde estamos, creo que bien haría la Ciudad de México en irse al Consejo Nacional de Bioética, a la Comisión Nacional de Albitraje Médico, porque de esto que fue tan serio, se necesita una resolución de entidades independientes que nos puedan decir lo que se hizo mal, los errores que se cometieron y si hay responsables, pues tienen que, tienen que, pues tienen que, ahora sí que, que tiene que haber una, una solución, este, pues por los prejuicios que se pudieron, perjuicios que se pudieron haber cometido, Leonardo. Sí, claro, pues ahí está efectivamente esta polémica. Salomón, ¿algún apunte más? Pues mira, nada más quiero agregar que nosotros, este, como legisladores, sí vamos a dar seguimiento a este caso, vamos a presentar un, un, una solicitud de investigación a la Contraloría de la Ciudad de México por los funcionarios públicos involucrados, vamos a pedir al Consejo Nacional de Bioética que intervenga, vamos a acompañar pacientes, porque ya nos buscaron pacientes que recibieron la ivermectina, los vamos a acompañar en su proceso con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y creo que estos temas en nuestro país tienen que encontrar solución. Lo hemos platicado muchas veces, Leonardo, en México hasta el día de hoy son casi 700 mil mexicanos y mexicanas que han fallecido. Eso no puede pasar como si todo se hizo bien y como si es una normalidad. Esto es una gran desgracia, una pésima gestión por parte del gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México y necesitamos hacer una reconstrucción de la verdad, una reconstrucción histórica y necesitamos un verdadero y serio ejercicio de rendición de cuentas. No político, no con filias y fobias, pero creo, insisto, 700 mil personas fallecidas y sus deudos merecen un ejercicio de verdad. Muy bien, pues Salomón te mando un gran abrazo, cuídate. Fuerte abrazo, querido Leonardo, y a seguirnos cuidando. Todavía son semanas con altísimo nivel de contagio. Sí, pues tomamos nota, gracias. Y seguimos con la información. Este fin de semana la jefa de gobierno puso en marcha este programa de Ponte Pila. Llevan, pues, la activación física y el deporte. Dice ya cada rincón de la Ciudad de México, los temas que más surgen a estas ciudades activarse. Somos una megalópolis que tiene pocos espacios para la actividad física. Más caminamos poco, no está bien diseñada para hacer todo eso. Pero bueno, ahora lo toma el gobierno de la ciudad como una prioridad. Cambio de argumento informativo. Hoy nos enteramos que viene Kerry en medio de una enorme polémica. Leía el Wall Street Journal, leía también un editorial en la prensa norteamericana sobre las declaraciones que hizo el embajador Salazar. Yo le agradezco mucho a Duncan Wood, el ex vicepresidente del Wilson Center y un gran conocedor no solo de la relación bilateral, sino particularmente de los temas energéticos en la relación bilateral que hoy converse con nosotros. Duncan, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Leonardo. ¿Cómo vas? Bien, oye, pues, preguntarte qué lectura tienes de la visita hasta cierto punto inesperada, a menos que tú supieras que estaba planeada, de Kerry a México. Mira, primero yo creo que ya es obvio que los comentarios del embajador Salazar causaron una tormenta política en México, obviamente, pero también aquí en Washington, entre la comunidad de mexicanólogos y los que realmente tienen interés en el futuro del país, en la comunidad política aquí. Después escuchemos o vimos comentarios del subsecretario del Departamento de Estado para las Américas, Brian Nichols, sobre el mismo tema, diciendo que México tiene que respetar los tratados internacionales y que tiene que reducir sus emisiones. Y ahora tenemos la visita del embajador Kerry. Esto va a ser una reunión muy, muy interesante, porque obviamente el equipo Biden quiere mandar el mensaje de que el cambio climático sigue siendo una prioridad para ellos, pero que también México tiene que respetar las inversiones de las empresas norteamericanas adentro de su país. La cuestión que yo tengo, mi querido Leonardo, es si esto va a cambiar algo, nada, adentro de México. La verdad es que yo tengo mis dudas de que una visita de Kerry va a cambiar algo adentro de México. Sí, porque mi impresión fue, Duncan, que la visita de la exgobernadora de Michigan, la señora Granholm, hoy secretaria de Energía de los Estados Unidos, fue absolutamente clara, diáfana en esa materia, dará a conocer cuál era la postura de Estados Unidos, no sólo al presidente, sino a legisladores y a quien la quiso escuchar, Duncan. Sí, el mensaje es muy claro del gobierno de Biden. Los comentarios del embajador crearon una confusión sobre el tema, pero la verdad es que el mensaje es muy claro. Pero lo que yo veo es que el presidente López Obrador obviamente tiene un compromiso ideológico con el concepto de soberanía energética. Y si él cambia sus planes basado en presión que viene desde afuera, en uno de los temas más importantes en su carrera política, su vida política, que es el tema energético, ¿qué nos dice de su compromiso ideológico? ¿Qué nos dice de su concepto de soberanía energética? Y por eso lo veo muy, muy poco probable que la presión desde Estados Unidos en este momento va a hacer ninguna diferencia en el debate político en México. Y lo que yo escucho desde aquí en Washington es que las fuerzas políticas y los tomadores de decisión adentro del gobierno están esperando los resultados del debate político sobre la reforma eléctrica. Pues seguiremos pendientes del asunto, mi querido Duncan, te agradezco mucho el tiempo que hayas estado esta noche con nosotros. Buenas noches, Leonardo. Dios, Duncan Wood, para fortuna nuestra hoy platicando con usted, él es vicepresidente del Wilson Center, bueno, pues para fortuna nuestra hoy platicando entre esta situación ciertamente extraordinariamente impactante, ¿no? Que venga Kerry después de haber estado hace algunas semanas, ni más ni menos que en Palinque, echándole una mano, un cable al gobierno, en momentos en los cuales pues no parecía que los temas energéticos tuvieran un enorme rodaje, ¿no? Suficiente ancho de banda en el gobierno del observador, la visita la organizó Esteban Moctezuma, y a partir de esta situación concreta se pudo dar esta cercanía. Vamos a ver cómo se da precisamente el debate. Hay pues esto que apuntaba a Duncan Wood, que es atendible como argumento político, pero pues también es cierto que el presidente en relaciones con Estados Unidos ha cambiado de opinión. Y bueno, pues ha hecho que el T-Mex se convierta en el tema más importante en su momento aceptó que Donald Trump planteara un acuerdo bilateral de comercio y así fue, el presidente que no le gusta viajar, finalmente viajó a la Casa Blanca con Donald Trump, después viajó con Biden, por supuesto hemos cambiado la política migratoria y se han hecho muchas cosas, incluido el despliegue de la DEA, incluyendo el aceptar el programa nuevamente de Remain in Mexico, es decir, ha habido muchas cosas que se han aceptado, más que por la presión norteamericana, por el efecto de una cohabitación, un funcionamiento cooperativo con el vecino. Si el vecino te dice, oye, para mí tu reforma eléctrica es simple y llanamente salirte del rango, de la trayectoria que en materia ambiental estoy lanzando como iniciativa global, pues me cuesta muchos problemas. Además, como dijo el propio Salazar, eso sí lo dejó muy claro, somos una economía, ¿no? Si estamos integrados somos una economía y lo que no se puede es que uno de ellos en materia energética tome una decisión que afecte los intereses del otro sin que esto se convierta en una fricción, particularmente en momentos en los cuales la economía mexicana tiene estas incertidumbres frente a ella, esta imposibilidad de crecer mucho más allá de lo que ha sido su crecimiento inercial en estos años. Me permite que hagamos una breve pausa, volvemos. La información vamos ahora con Eduardo Bor, que es el exdirector de Transparencia Mexicana. Mi querido doctor, buenas noches. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Feliz de oírte. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Oye, creo que es imposible no tocar el tema de este video que circula de quien aspira a ser no solo candidato por Movimiento Ciudadano, sino gobernador del estado de Quintana Roo, digamos, esta celebridad de apellido Palazuelos, y es un video para quien no lo haya visto en las redes sociales, donde se unfana de haber participado de una balacera y haberse cobrado la vida de un par de personas junto con otros compañeros de viaje, entre ellos militares en activo. Yo creo que es un video más allá de... Y un mafioso colombiano, ¿no? Y un mafioso colombiano. Es la expresión que utiliza este señor Palazuelos. Más allá de que todos sabemos que durante las pre-campañas y campañas se reviven, se recuperan declaraciones, historias, pasajes de las personas, me parece un asunto muy delicado, digamos, la forma en la que se unfana de haberle quitado la vida a alguien, independientemente del contexto. Y también, pues, esta sensación de, no solo de prepotencia, sino de franca impunidad, ¿no?, de esta idea de que conociendo, decía, dice en el video, ¿no?, conociendo el marco jurídico, pues sabe que la va a librar y además está acompañado, ¿no? Oye, que ya había disparado la pistola y que entonces es legítima defensa, ¿no? Exactamente. Él, no, dice, mi conocimiento jurídico me permitía rápidamente saber que no iba a pasar nada. Yo creo que es un tema delicado. Pero, Leonardo, digo, no solo es que nos sorprenda, tú y yo hemos visto correr muchas cosas en la vida de nuestro país. Pero me parece que... Esto es, Eduardo, repugnante. Esto es una de las cosas más despreciables que he visto, ¿sí? Lo dices con todas sus letras. Denigra la vida pública del país que alguien de esas características despide ser, pues, candidato y gobernador de un estado. No es que los otros gocen de una extraordinaria presencia y grávitas político, ¿no? Hemos visto futbolistas, hemos visto personas acusadas también de otros delitos. Pero, bueno, sí creo que es una muestra de lo que no quisiéramos tuviera en la vida pública. Habrá quien piense, Leonardo, ¿no?, que esto es Quintana Roo, ¿no?, y que vive en otra entidad federativa, perdón, pero los recursos públicos de Quintana Roo son de los contribuyentes de todo el país y es parte de esta federación. Y creo que algo más profundo es la forma, ¿no?, Leonardo, en la que los partidos políticos están seleccionando a sus candidatos y candidatas, ¿no? Yo creo que más allá de la popularidad, está este tema del regodeo en que se trate de personajes, yo te diría hasta siniestros y controversiales, ¿no? O sea, en este afán de llamar atención sobre sus candidatos y candidatas están dispuestos a correr riesgos que creo, como bien dices, que son impresentables estos asuntos, pero además denigran la vida pública del país, Leonardo. Sí, porque si un hacendado del siglo XVII lo hubiesen grabado hablando así de pues Matea y un par, pues tú dices a lo mejor en el siglo XVII se permitía o era, digamos, tolerable, pero que un sector de la élite de, digamos, representación y política en este país tenga esa expresión y se considere además, lo dice con toda naturalidad, ¿no? Al rato van a decir que violan niñas o hacen cualquier cosa con una naturalidad que espanta. Sí me parece que en este caso, después de ese video, pues es insostenible su candidatura a cualquier cosa que no sea el repudio colectivo, mi querido Eduardo. Sí, yo creo que, digamos, la dirigencia de MC tendría que estar pensando muy bien si ese es el tono con el que quiere presentarse como una alternativa a cualquier otro candidato para ese Estado y en general para el propio partido político, ¿no? Porque contradice su discurso público que por momentos pretende ser progresista, ¿no? De avanzada. Y lo es, ¿no? Mucho sentido, sí. Pero esta es la prueba de todo lo contrario. Y sí, sí creo que sería una buena señal por parte de MC, de Movimiento Ciudadano del Partido, pues no postular a alguien que tiene este nulo respeto por la vida humana y que está denigrando la vida pública del país, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Pero este es el momento de también pararle el alto a este tipo de candidatos. Ya ni se dijo de la 3D, que debe ser impresentable, ¿no? Es que la famosa... Oye, Eduardo, no es el único, yo tengo más años que tú, pero esto es el peor que he oído, ¿eh? O sea, con este descargo, con esta arrogancia, ¿cómo se refiere a eso? Yo es probablemente lo peor que he oído, ¿eh? Sí, yo no recuerdo un video de estas características, además lo hizo en un medio público, en un programa de televisión, en un programa de audiencia general, ¿no? Con Jordi Rosado. Con Jordi Rosado, en una entrevista, hay mil, mil razones que comentar en la forma física en la que se presenta el desplante, ¿no? De veras, el desprecio por la vida humana, yo creo que es un tema bien delicado el que estamos viendo, y lo peor es que forman luego modas, Leonardo, ¿no? Así empezaron también los mirreinatos, ¿no? Y creo que eso es algo que hay que parar en seco y condenar con toda claridad. Ese no puede ser un aspirante legítimo en una gubernatura. Totalmente de acuerdo contigo. Oye, te retengo un minuto. La semana pasada, el presidente, cuando todavía estaba en una fase expansiva, dijo, después de hablar de los fideicomisos, voy a ir acabando cada uno de los órganos. Y le volvió a pegar autónomos. Le volvió a pegar al INAH y dijo, los vamos a ir revisando uno por uno. Le preguntaba un reportero, oiga, pues no hay mucho ahorro si cancela el sistema, secretariado, este, el Sistema Nacional Anticorrupción, son que 15 millones. Pero el jefe del Estado dijo, nos vamos a ir efectivamente, bueno, suprimiendo uno tras otro. Hasta ahora ha cumplido muchas de sus promesas. ¿A ti qué opinión te merece eso, Eduardo? Mira, lo hemos conversado en otras ocasiones. Yo creo que hay una diferencia entre revisar, mejorar, perfeccionar, incluso adelgazar órganos constitucionales autónomos y tener esta vocación por desaparecerlos. Cumplen una función que está más allá del, incluso del poder y las facultades del presidente de la República, Leonardo. El INAI no es solo para el gobierno federal. El presidente tiene jurisdicción sobre el gobierno federal en su rama ejecutiva. El INAI cubre funciones de tres poderes del Estado y tres órdenes de gobierno. Y ahora que se hacía referencia a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, pues no es un órgano del Ejecutivo. Le da servicio al Poder Judicial, al Legislativo, a través de la Auditoría Superior de la Federación y al Ejecutivo. Yo creo que estos órganos... Hay como una confusión, ¿no, Leonardo? Creo que había un libro de John Ackerman sobre los órganos constitucionales autónomos que los criticaba porque decía que le quitaba poder al presidente, ¿no? Pero creo que de los órganos de los que hacía referencia John Ackerman, pues son distintos a estos. Estos son órganos que le dan función, le dan servicio a tres poderes, no solamente al Ejecutivo Federal. Pues creo que hay que, digamos, evitar la hipérbole, ¿no? Que a veces en la presidencia se acostumbra, y revisar con cuidado. La verdad es que la CESMA, como se le llama a la Secretaría Ejecutiva, es chiquitita, Leonardo, ¿no? No es solo que no se van a ahorrar nada, es que le da servicio a tres poderes. Es en sí misma, es una figura de austeridad inteligente, Leonardo, porque este órgano, si estuviera dividido entre tres poderes, costaría tres veces, ¿verdad? Y creo que hay que revisar con cuidado, y yo entiendo las intenciones políticas, las puedo comprender, pero creo que estos órganos ya no son a los que hacía referencia John Ackerman en el pasado, que seguramente es de donde salieron muchas de estas ideas sobre los constitucionales autónomos. Muy bien. Pues, Eduardo, te mando un gran abrazo. Un abrazo de vuelta, Leonardo, que sea una buena semana. Igualmente, Eduardo Borges. Y vamos ahora a Michoacán. Julio Aguirre, te saludo. ¿Qué tal? Buenas noches, Leonardo. Un gusto saludarte. Comentarte que este día se desarrolló una violenta jornada en la comunidad de Calzón, en el municipio de Urufán. Esto luego de que miembros de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación iniciaron esta violenta jornada en busca de que el gobierno del Estado, encabezado por Alfredo Ramírez Bedoya, reconozca y dé nombramiento a Lázaro Márquez como director de Educación Indígena en el Estado de Michoacán. Comentarte que se convocó este día a una movilización masiva en la comunidad de Calzón, ya que, como recordaremos, la semana anterior se registró también una violenta jornada durante los días lunes, martes y miércoles, en la cual se desarrollaron enfrentamientos entre los presuntos maestros con los miembros de los cuerpos de seguridad, arrojando un saldo de alrededor de 21 informados lesionados. Comentarte que este día se reactivaron nuevamente los enfrentamientos, hubo dos enfrentamientos en la zona de Calzón, sin, no hubo lesionados, sin embargo, posteriormente inició la quema de vehículos sobre la carretera Uruapan-Samora, esto a la altura de la localidad de Tarecuato, en el municipio de Tangamandapio, asimismo en el municipio de Carapán. Fueron cuatro los vehículos incendiados durante esta violenta jornada desarrollada este lunes en la ciudad de Uruapan y lo que es la carretera Uruapan-Samora. Muy bien. ¿Algún apunte más, Julián? Comentarte, la situación esta prevalece debido a que los maestros exigen que se dé nombramiento a tal persona. Esta jornada de violencia obligó a... O sea, ¿no les gusta, me dices? A ver, ¿no les gusta Lázaro Márquez, me decías, no? Ellos piden a Lázaro Márquez que se quede al frente de la Dirección de Educación Indígena. Asimismo, comentarte que el pasado viernes, quien ocupaba el puesto de director de Educación Indígena en el estado de Michoacán, David Robles, se vio obligado a renunciar a su cargo debido a las constantes amenazas por parte de los miembros del magisterio, asimismo por la jornada violenta que se desarrolló la semana pasada. Ay, pues tenso, tenso el gobierno o la administración efectivamente pues que está empezando, ¿no? Del gobierno morenista. Te agradezco mucho, te agradezco mucho, Julio, el reporte. Continuamos pendientes. Buenas noches. Ahí están los grupos de presión que todo mundo, he recordado en varias ocasiones esta parte de Espinosa, todo mundo persevera en su esencia. Los grupos de presión, a pesar de que les abran palacio y les hagan investigaciones tratando de, pues, por supuesto, tomar en cuenta no sólo su parecer, sino de manera directa su propia narrativa, pues ahí están los de Ayotzinapa, ahí está la CENTE, que ha sido la consentida aliada electoral del presidente, entre el nuevo gobierno morenista y quieren, pues, imponer efectivamente la, pues, su punto de vista, ¿no? Y ahí está, nombramientos y, bueno, pues, una serie de cosas que tienen que ver con, bueno, pues, poder político, grupos de presión que están ahí y además presionan de la manera que lo hacían con los gobiernos perillistas, panistas, la época neoliberal y todas las anteriores. Perseveran en su esencia porque es lo que son grupos de presión. Bueno, pues, está muy entusiasmada la gente porque este joven Donovan, que lo vi, por cierto, en el patinaje artístico, va a la final y, bueno, pues, está generando ahí expectativas de que las cosas pueden efectivamente, en este caso, tener un buen desenlace en los Juegos Olímpicos de invierno allá en Pekín. Cambio de argumento informativo pendientes, por supuesto, de este joven que además me pareció muy, digamos, llamativo, ¿no? Apareció con un traje de charro a hacer su presentación, muy, muy, una cosa muy ingeniosa. Bueno, seguiremos, por supuesto, pendientes del tema. Pero, como le decía, tengo que cambiar de argumento informativo, ir a Costa Rica con Gustavo Fallas, a quien me da nuevamente mucho gusto saludar. Gustavo, ¿cómo está? Un gusto, Leonardo. Saludarte desde aquí, desde Costa Rica, donde ayer vivimos una jornada electoral, una jornada histórica, como te ha mencionado el viernes anterior, donde por primera vez participan 25 candidatos presidenciales y tal como lo mencionamos ese día, el escenario más probable era que iba a haber una segunda ronda y así va a ser. El próximo 3 de abril se definirá quién va a ser el próximo presidente de Costa Rica en una segunda ronda. Los dos candidatos que lograron obtener mayor porcentaje para pasar a una segunda ronda fueron el candidato José María Figueres del Partido de Liberación Nacional, quien ya ha sido presidente de Costa Rica en el año 1994. él fue presidente. Y el otro candidato que pasa la segunda ronda es el exministro de Hacienda de aquí de Costa Rica que se llama Rodrigo Chávez por el Partido Progreso Social Democrático. Una jornada también, Leonardo, en la que hubo mucho abstencionismo, mucho abstencionismo. Nunca ha habido tanto abstencionismo en una elección aquí en Costa Rica como la de ayer. Un 40% del total de electores no salió a votar y eso demuestra el descontento que hay aquí con la clase política que tiene el pueblo. Y me decías que está también el tema ambiental. Aquí si vota el 60% decimos que es una elección histórica por la participación pero cada país tiene su condición. La distancia entre Figueres y Chávez fue importante, ¿no? A pesar de que no alcanzó el 40% que nos habías explicado es requerido para no pasar a la segunda vuelta. Y te pregunto más o menos si tenemos ya una idea precisa de cómo se distribuyeron los votos en el Congreso si el Partido Liberación Nacional va a tener digamos la bancada más numerosa. Gustavo. Sí, así es, Leonardo. El Partido Liberación Nacional es el que va a tener la bancada más numerosa cerca de por lo menos en último conteo alrededor de 18 diputados de los 57 que hay en el Congreso de Costa Rica. Y en la segunda bancada que tendría más diputados sería la de Unidad Social Cristiana con alrededor de 10 diputados tendría. Algo curioso Leonardo es que por primera vez desde el 2002 desde que se fundó el Partido Acción Ciudadana el Partido Acción Ciudadana que es actualmente el partido oficialista no consiguió ningún diputado así que prácticamente en esta elección va a desaparecer del mapa electoral de Costa Rica lo cual lo cual golpea mucho a este partido que tiene 20 años de estar en el Congreso y por primera vez se queda sin un solo diputado. Me decías que no hay segunda vuelta legislativa solamente para el Ejecutivo y será la primera semana de abril. Correcto, correcto, ya la la elección legislativa ya quedó definida sus 57 diputados ahora falta que termine mañana justamente mañana martes inicia el conteo manual para ya definir quiénes son los próximos diputados de Costa Rica los próximos 57 diputados quienes asumirán ya su rol a partir del primero de mayo y la segunda ronda sólo se elegirá el próximo presidente esa segunda ronda será el domingo 3 de abril el primer domingo de abril ese día los costarricenses también están llamados a votar para ya elegir al presidente número 47 de Costa Rica ya pues pendientísimos estaremos y muchísimas gracias por el enlace gracias a ti Leonardo y un gusto saludarte desde Costa Rica donde más adelante también les podemos dar más información de la segunda ronda un placer pendientísimos estaremos siempre además una república tan estimada como Costa Rica muchas gracias Gustavo Fallas y bueno pues seguimos con la información vamos ahora con Marcos Morales rápidamente Marcos ¿cuál es tu reporte? Hola Leonardo muy buenas noches un gusto saludarles esta tarde está localizado el cuerpo sin vida con impacto de oficial de arma de fuego el alcalde de Contepec Enrique Velázquez Corozco según los peores reportes de la Fiscalía General del Estado cerca de las 5 y 30 horas cuando el cadáver está localizado en las inmediaciones de la población del jacal a decir de familiares del político el desapareció desde el pasado sábado sin embargo el hecho no fue denunciado ante la expectativa de que regresara y ante el temor de que pusieran en riesgo su integridad ya la Fiscalía General ha iniciado la carpeta de investigación por el delito de homicidio no se ha determinado una principal línea de investigación cabe señalar que meses atrás en noviembre fueron abandonados dos cadáveres desmembrados frente a la alcaldía de Contepec y en septiembre pasado ocurrió un enfrentamiento con tres delincuentes abatidos y un policía que también falleció ¿ok? tiene información pues te lo agradezco mucho y con esto nos vamos yo soy Leonardo Curcio cuídese y sea rabiosamente feliz se lo merece